Esto sucedió en Oklahoma y que TikTok no quiere que sepas. Y es que se dice que el menor debió ser trasladado al Hospital Infantil de la Universidad de Oklahoma, en donde recibió la atención médica pertinente. Sin embargo, el niño falleció por sus lesiones. Las primeras investigaciones apuntan a que el niño intentaba realizar el famoso Blackout Challenge, reto que se viralizó en TikTok. Y el pasado martes, un niño de 12 años perdió la vida en Oklahoma, luego de intentar realizar sin éxito un reto en la popular red social TikTok. Según informó el Departamento de Policía de Beth Tannin, el reporte de emergencia se dio debido a que un menor no respondía dentro de su casa. Al llegar al lugar de los hechos, los oficiales notaron que el niño tenía ciertas marcas en el cuello y que no respiraba. Fue entonces cuando el menor debió ser trasladado al Hospital Infantil de la Universidad de Oklahoma, en donde recibió la atención médica pertinente. Sin embargo, el niño murió por sus lesiones. Según los agentes de la policía, este reto consiste en asfixiarse hasta perder el conocimiento y desmayarse, solo para despertar con una sensación de euforia. El Departamento de Policía de Beth Tannin alertó a los padres sobre el reto después de la trágica muerte de este menor y exhortó a los adultos a revisar lo que hacen sus hijos en las redes sociales. Y es que por una parte, volvemos a repetir lo mismo, TikTok podrá ser de lo peor. Pero ¿dónde queda la supervisión de los padres? Pues de ninguna manera podrían quedarse sin estar atentos de ellos. ¿Ustedes qué opinan? Déjanos tus comentarios. Yo soy El Chico Viral, hasta la próxima.